ay ya me agarraron ya me agarraron echándome mi cigarrito, bueno ya ni modo así es la vida, es que déjenme contarles, no sé si les pase a ustedes lo mismo que a mí pero hoy amanecí verdaderamente hecho un aragán, es más me bañé y nada más me cambié de pijama estoy ahorita en pijama con una pijama guapísima, es más miren se les voy a enseñar para que vean, bueno cómo le hago, bueno miren estos son mis pantalones así, a cuadros al más puro estilo de cepillín y entonces pues la verdad es que han dado flojoncísimo sabroso, hoy ha sido un día de pocas ganas de chambear de no ser por culpa de Fabián que está ahí en algún lugar de la red y nos está oyendo porque es el que maneja el changarro y que me tiene haciendo ahí una chamba de la revista, yo la verdad me hubiera quedado aplanado pero bueno no importa si me quedé aplanado o no, vamos a entrarle vamos a entrarle a los libros, les voy a contar lo que me topé, lo que me compré, lo que leí y lo que todavía tengo por leer voy a empezar con algo que ni siquiera he abierto miren, se los voy a enseñar y no lo he abierto, no por otra razón lo quería abrir delante de ustedes miren qué bonita cosa se llama Hijas de la Historia de Isabel Revuelta Po no sé si se diga Po o Po pero bueno no importa, Isabel Revuelta eso es mucho más fácil este libro está chulísimo miren, ahí va vean cómo lo abro de una manera les iba a decir como muy cachonda pero la verdad es que no es cierto me quedó medio barbajan ven qué bonito tiene sus márgenes de colores ven qué bonito está ven qué bonita cosa está de ilustraciones está verdaderamente chulo el libro de precioso está chulo de precioso ¿de qué se trata este libro? pues miren les voy a contar una cosa son cinco grandes capítulos donde Isabel cuenta la vida de diez mujeres mexicanas que bueno pues se la pasaron de a de veras de a de veras de pues no no es cierto no se la pasaron bien muchas de ellas digo sale Carmen Cerdán que le fue de la riata sale Malintzin que le fue de la riata no sé bueno no a la güera Rodríguez le fue bien a Concepción Lombardo que bueno medio le fue de riata pero son mujeres excepcionales en la historia miren nada más les voy a contar una un cachito digo aunque no lo he leído seguro que esto está aquí les voy a contar sale de la Malinche te cu chpo te cu chpo Isabel Moctezuma pues la hija de Moctezuma que tuvo unos hijos con Hernán Cortés y se casó veintinueve veces sale la china poblana Sor Juana la güera Rodríguez la güera Rodríguez les voy a contar una una peladesca de la güera Rodríguez nada más para incentivarlos a esto un día cuando se inaugura el caballito aquí en la ciudad de México esta estatua hermosa de Carlos IV invitan a toda la gente a verla y entre ellos va la güera Rodríguez y le tocan la parte de atrás del caballo y entonces pues ahí estaban en la inauguración ya saben discursos y todo eso y al lado de la güera Rodríguez estaba ni más ni menos que Alexander y otro o más no me acuerdo quién era el otro entonces la güera Rodríguez pues no le dejaba de ver los testículos al caballo y entonces ahí mientras miraba los testículos del caballo pues estos dos acompañantes pues ya se entregaron y le dijo Humboldt creo oiga doña güera y pues ¿por qué le andan mirando ahí nada más al caballo? oye es que está mal el caballo mire yo sí sé de esto pero esos no son de caballo son de hombre era un terror la güera Rodríguez por lo menos en mito la verdad es otra la Marquisa Calderón de la Barca es un personaje sensacional Concepción Lombardo y era la esposa de Miramón y era una romántica dijera Chava Flores insoluta cuando fusilan a Miramón ella pide que le saquen el corazón y lo guarda en un frasco ahí con alcohol y lo tiene en la sala es decir la vísera la tiene en la sala es decir son diez mujeres divididas en cinco capítulos que están sensacionales tan bien bonito el libro miren vale la pena entrele este hijas de la historia de Planeta por Isabel Revuelta a lo mejor ustedes sí la conocen es la conductora de este programa que hacen Benito Alejandro Rosas y Francisco Martín Moreno el refugio de los conspiradores ella es la la conductora entonces ya vimos este ya vimos este oye pues ya que estamos con mujeres les voy a entrar otra cosa otra cosa que está así tapada miren no le voy a tapar el título mira más qué portadón no me vayan a preguntar yo creo que es una toronja yo creo digo por el color no 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 sé mucho de esto esta portada con una toronja cuando leemos esto se vuelve casi pornográfica es un ensayo científico de Catherine Blackledge que se llama El origen del mundo es en realidad una suerte de historia natural de la vagina digo de allí la portada está tan tan seductora tan 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 perfectamente bien hecha y en esta se van a enterar no sólo de cómo funciona sino de cómo la hemos visto a lo largo de la historia y cómo socialmente su importancia ha ido variando todo lo que ha pasado con ella este por favor no se lo pierdan está buenísimo está buenísimo yo me brinqué un capítulo porque quería llegar a otro ya luego me retacho la parte de historia me encantó está buenísima trae fotitos trae fotitos deja ver si se pueden enseñar hay unas que están sensacionales de miren nada más las fotitos ahí está una chamacona alzándose la falda para que se le vea el todito y estas estas fotos miren acá hay más ven qué belleza y ahí de 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 miren miren nada más estas qué hermosura a mí esta me encantó esta 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 pequeñísima escultura me parece y esta de abajo son bellísimas a pesar de tener no sé cuántos miles de años son absolutamente modernas son son me encantan yo los tendría aquí en la casa este es otro que de a de veras está bueno vale la pena entre y dan dos 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 más dos más que están buenísimos uno ya me lo eché este el nombre del autor está buenísimo es inolvidable el nombre del autor esteban mira caballos imagínense el apellido mira caballos es hermoso es casi un enunciado bueno no tiene hasta verbo tiene enunciado completo en su en su apellido en sus dos apellidos bueno pues esta es una una nueva biografía de Hernán Cortés seguramente algunos de ustedes me estarán diciendo otra o sí otra 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 nada más que esta tiene una ventaja sobre las anteriores déjenme explicarles cuál es la ventaja y por qué vale la pena entrar en muchas de las anteriores biografías de Hernán Cortés había un hueco absoluto nada sabíamos de su infancia incluso hasta que llega la española es decir hasta que se viene para América por primera y segunda vez él viene dos veces desde la española lo corren por andar allí echándole los canes a las mujeres y andarse metiendo en las alcobas que no debía entonces entrarle a ese espacio ese cacho en blanco que tenía la vida de Cortés mira caballos me encanta decirlo lo llena es decir aquí vamos a conocer de a de veras la juventud de Cortés y no solo eso va a poner en claro un detalle que a mí nunca me había pasado por la cabeza déjenme contárselos porque es un chisme chiquito y no espoilea mucho bueno no más bien no espoilea nada pues resulta que todo el tiempo se ha dicho que Cortés estuvo en la universidad de Salamanca y que por eso era tan abusado y sabía tanto de leyes ya saben ustedes que era una riata jurídica bueno pues mira caballos se puso a estudiar el asunto y no encontró por más que le buscó ningún registro de Cortés en la universidad sin embargo se había ido a Salamanca entonces aquí fue pues resulta que se fue a quedar a casa de sus tíos y donde estudió no fue en la universidad sino en casa de sus tíos y el tío era abogado y entonces le fue enseñando los secretos del oficio en los días que trabajaban juntos en los días que estudiaban etcétera 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 es decir es un 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 buen 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 trabajo también tiene una parte que está buenísima los amores de don Hernán no tienen una idea eso sí no se los voy a contar porque bueno no censuran el programa no tienen una idea como Juan Gabriel no dejó una pa' comadre el cuento entonces vale la pena entrarle a esta biografía de Hernán Cortés aún más desde que se había publicado la de José Luis Martínez esta hace que como 30 años se publicó la de José Luis Martínez prácticamente no habíamos tenido novedades aunque en algunos casos se habían publicado algunas biografías con cierto jalón como la de Cristian Dubergher la de Cristian Dubergher yo no conozco la 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 reescritura que hizo en dos tomos me quedé cuando era solo en un tomo el libro pero la verdad es que era un libro que si fuera cierto todo lo que dice sería maravilloso es decir Cristian es un historiador muy muy aventado es un un hombre capaz de proponer las hipótesis más arriesgadas y justo por eso su biografía pues hay ratos que medio cojea porque las hipótesis sí se pasan en cambio este es un tipo sensato y que sobre todo digamos que está al día y trabaja con los últimos descubrimientos documentales que se hicieron sobre Cortés entonces esta está buena y también este sí por favor el que no lo lea está está fuera de lo que sea o sea es más este es el libro que todo mexicano debería leer y no estoy echando desmadres es en serio bueno no solo todo mexicano cualquier persona interesada en la conquista en el periodo de la conquista tiene que leerlo es de Hugh Thomas y se llama La Conquista de México bueno no es una obra esbelta no 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 esbelta no es digamos que pasadita de peso está pero es como el libro insuperable cualquier libro que se haya publicado desde que apareció la historia de Thomas tiene que tener como referencia este libro todos los historiadores lo citan todos los historiadores lo estudian y aparte se lee como si fuera un novelón es de veras se lee como novelón Thomas siempre tuvo una 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 pluma verdaderamente sensacional y ahora con esto de que andamos cumpliendo 500 años de la conquista o como le quieran decir se redite esta edición y trae un prólogo bien bonito de Enrique Krause en este en esas paginitas iniciales Krause no solo da una valoración del libro por supuesto positivísima sino que cuenta la posibilidad la posible historia de cómo se escribió cuenta Krause que un día andaba con Hugh Thomas aquí en México que ya había publicado muchos libros importantísimos el que vean de él es fundamental de un tipo que todo lo que escribió es de una altura prodigiosa bueno pues andaban ahí paseando por Xochimilco él y Krause y él dice que lo veía cómo miraba las chinampas cómo cómo miraba el pasado en este presente inmediato y después de eso se siente escribir se siente escribir su historia no solo eso cuenta también cómo venía Thomas a México y a pesar de que bueno pues tenía una posición académica muy privilegiada y apoyos de todo el mundo él nunca se fue en estas estancias a vivir a pernoctar a un hotel de adeveras nunca nunca al revés le gustaba quedarse en los hoteles medio desvencijados del centro le encantaba comer en fondas y de vez en cuando se iba de parranda Garibaldi no me vayan a preguntar si le iba bien o mal supongo que bien porque bueno ya ven que Garibaldi pues es un lugar peligrosón por decirlo de una manera simple educada y no subirle el tono y Giuhtama era un hombre enamorado de Chilangolandia del país y el resultado algunos años después fue este libro sensacional así lo voy a poner para que no les dé charolazo ahí también en qué bonito échenselo de veras no tienen una idea la maravilla que es es un libro que a mí cuando salió la primera vez me obligó a repensar todo lo que yo creía sobre la historia de México y ahora vuelto a salir le volví a entrar le vuelto a entrar pero bueno tampoco termino como se darán cuenta soy un desmadre leyendo porque leo un poco de todo varios libros al mismo tiempo pero es un buen sistema vuelvo a leerlo y cada página es un un verdadero premio es un un regalo híchenselo de a de veras esto está bueno ya estuvo oigan y hablando de Garibaldi déjenme contarles algo voy a enseñar este se llama Mexicana de Manuel Arroyo Stevens ustedes dirán ¿y quién es Manuel Arroyo Stevens? les voy a contar porque seguramente ustedes no lo conocen pero si tienen a lo mejor tienen algo de él él fue el que creó la editorial Turner esta editorial buenísima que le ha dedicado sobre todo arte y que ha publicado maravillas sobre México bueno pues él él venía a México para las ferias de Guadalajara para hacer algunos negocios etcétera él venía como como invitado y poco a poco empezó a hacerse de muchas amistades aquí en México una de ellas por su de ellas era Monsiváis él era muy cuate de Carlos Monsiváis incluso a él le dedica este libro que son pues como algunas de sus recordanzas de sus viajes a México a mí son son un dos tres cuatro cinco ensayitos cinco ensayitos que no tienen merma no tienen merma hay uno que es una historia de amor costeña con una mulata no tienen una idea allá por el rumbo de Iztapa hay otro que cuenta cómo conoce a Chabela Vargas ese de Chabela Vargas no tiene precio porque la conoce ya muy amolada a Chabela y trabajaba ella aquí voy a decir una mentira no me acuerdo si dos o tres días a la semana en el hábito el bar que era o es de Jesús a Rodríguez y ahí cantaba pero la verdad es que no le iba bien del año y él cuando la descubre ahí se da cuenta perdón que diga algo tonto que es la mismísima Chabela Vargas y en aquel momento en España él es español y vivía allá en España estaba la movida a todo lo que da la movida es este destape que hay después de la dictadura de Franco bueno pues es el momento en que se empiezan a filmar las primeras películas es la época de mujeres al borde de un ataque ¿cómo se llama? de nervios creo que así se llama es la época de las primeras películas de destape absoluto y Manuel se la lleva a España para que haga una gira y lo que empieza a pasar en España con Chabela nos explica el cine de Almodóvar nos explica muchísimas cosas que valen la pena ver bueno pero no solo eso hay un momento en que él se queja de México y se queja de Garibaldi se queja de Garibaldi y dice que no tiene ningún sentido ir a Garibaldi y dice aquí lo tengo hasta subrayado lo de Garibaldi para leérselos porque está buenísimo perdón que cuente una cosa personal pero pues así es esto y yo nunca he ido a Garibaldi yo vivo en la ciudad de México y nunca he ido a Garibaldi la verdad es que no, no, no no es un lugar que me llame y no solo eso la maria chiza a mí me ponen nervioso o sea esto de ver a unos que posan de machos bailan el ¿cómo se llama? el mariachi loco y se visten como Juan Gabriel me hace chiles en la cabeza no acabo de entender eso pero bueno y él va a Garibaldi y descubre las razones por las cuales no hay que ir con las que yo estoy de acuerdo encontrarse a otro que esté de acuerdo conmigo me encanta dice la plaza es decir la de Garibaldi era un manicomio a cielo abierto varios mariachis grupos del norte y jarochos tocaban y cantaban a parejas de novios familias completas grupos de amigos todos parecían borrachos o en la mejor disposición para estarlo por entre el gentío mendigaban tullidos y cojos otros ofrecían servicios de señoritas muy lindas en hoteles de paso docenas de niños con una pequeña caja bajo el brazo llena de betunes y cepillos ofrecían lustrar los zapatos al lado de la plaza en el gran local del florida un cartel colgado en la puerta protegido por varios guaruras advertía de la prohibición de entrar con cuchillos y armas de fuego yo dije por supuesto mucho bien en oír pero olvídense de hablar mal de Garibaldi que a muchos les parece que es como la meca pero entrenle la historia de Chabela Vargas la historia del amorío con la mulata en Estapa son dos ensayos verdaderamente memorables 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 y aparte miren está flaquito esto está evitado por el acantilado la verdad échanselo vale la pena yo lo disfruté muchísimo 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 ¿qué más encontré? ay pues encontré tres cruz miren encontré este después este es un chisme este tiene que ver con esto el chisme que sigue tiene que ver con estos tres resulta que allá en Miguel Ángel de Quevedo para los que puedan ir para allá le abrieron un nuevo pues ¿cómo se dirá? pues un nuevo espacio de los nuevos espacios de la librería uno que se llama Gandhi Selecto y atrásito del Gandhi Selecto está Gandhi Oportunidades bueno en Gandhi Oportunidades hay libros de Ofea pero en Gandhi Selecto yo dije hay que ir a ver ¿qué onda? porque ya saben yo dije pues esto es como súper de lujo donde me van a dar pruebas de jamón serrano y cosas por el estilo y pues me metí no hombre tienen cosas bien padres ahí me agencié tres librines bueno me agencié cuatro pero este no se los voy a comentar todavía porque no lo he leído entonces este para la semana que entra no para que me entró en 15 días entonces va les voy a contar pues me encontré este ha muerto Shakespeare controversias de una incógnita parece un libro así muy serio y erudito pues no nada de eso es un libro de Mark Twain el de el de Huckberry Fiend el de Tom Sawyer el gran humorista gringo bueno pues resulta que que una de las cosas que le interesaban a a a Twain era Shakespeare pero no le interesaba para leerlo porque no lo podía leer y no lo podía leer porque cuando era muy joven y trabajaba en un barco de estos de de como de de la marinola esta como de aspas no sé cómo se llaman de estos que andan en el Mississippi y él era ayudante del piloto pues el piloto era un shakespeariano perdido y leía y recitaba Shakespeare todo el tiempo entonces el problema era que se lo recitaba él cuando le dejaba el timón entonces iba Twain ahí en el timón tú y empezaba a oír ser o no caramba fíjate dale vuelta para la derecha ser y ahí él caramba te vas a meter al banco de arena el de entonces así iba y entonces dije Twain que cada vez que lee Shakespeare le resuenan los gritos del piloto que era su patrón a pesar de esto a Shakespeare le toca muy cerca la polémica de si Shakespeare existió o no existió porque se empieza a dudar que este personaje hubiera escrito todo lo que escribió y sobre todo se le empiezan a atribuir las obras de Shakespeare a Francis Bacon el filósofo inglés bueno pues en este ensayo en estas memorias en este texto maravilloso de Twain él decide demostrar que Shakespeare no existe y entonces la verdad es que yo no sé y no importa si los argumentos que da Twain son históricamente válidos o no no tiene ninguna importancia pero desde la página uno hasta la última se burla de Shakespeare de los Shakespeareanos de todo el mundo no deja no deja títeres con cabeza y la verdad es que es buenísimo es más llega a la conclusión de que él es más famoso que Shakespeare entre otras cosas que son verdaderamente buenísimas por favor échenselo a pesar de un título tan serio ha muerto Shakespeare es un libro inolvidable está publicado por una editorial española que se llama Bola con B de Vaca o sea ¿cómo se dice? Bola no sé cómo se diga nunca he podido pronunciar bien la B de Vaca vale Pito bueno de Leila Guerrero ustedes la conocen es una gran periodista una espléndida novelista siempre publicada por Anagrama por lo menos lo que yo conozco en cuadernos de Anagrama que es esta colección de la que ya hemos hablado aquí publicó La Otra Guerra es un un reportaje y miren traen un esta colección traen sus sus separadores vean qué bonitos son me encantan bueno pues en en este reportaje ella cuenta algo sensacional la la historia después de la guerra de las Malvinas y los cadáveres que se quedan en la isla en las islas cómo van tratando de identificarlos en fin es un un libro sobre un cementerio de una guerra de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña es sobrecogedor no tienen una idea es un libro que a mí me dejó frío pero tiene la ventaja junto con el de Twain y mexicana tiene una una ventaja sensacional son libros que uno se echa en una tarde o sea lamentablemente perdón que se los confiese pero bueno así es esto el problema de 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 la lectura no es que sea capitalista como por ahí anda diciendo un sonso el problema es que descapitaliza es decir yo me fui a comprar esto y como tuve la mala puntada de comprarme tres flacos en dos días y medio en dos días ya me había echado los cuatro flacos que compré a su mecha por fortuna quedó este que va a salvar pero bueno el otro es un libro de un autor que ya hace muchos años pero vuelto a editar Américo Vespucio de Stefan Zweig está editado por Captain Swing también está en la sección Gourmet y el libro es una es el delirio el delirio el delirio y nada más contesto una pregunta bueno chance dos ¿por qué América se llama América y no se llama Colombia? aún más ¿por qué agarraron a un cuate que se llama en teoría Américo Vespucio a ponerle el nombre? porque no hay mucho de dónde agarrarle ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero Américo Vespucio sus chambas anteriores habían sido proxeneta bonita chamba había sido revendedor de perlas es decir un tranza por los cuatro costados y escribió una carta y una carta que se vuelve un enredo que termina volviéndolo nombre de continente y lo mejor sin que él se entere él no sabía que América se llamaba América por él ustedes dirán oye pero si se llamaba Américo se llamaba Alberto hasta el nombre le cambiaron y pasó a la historia Alberto se llama pasa con esto es un libro muy divertido yo en un ratito me lo voy a terminar que más ah miren este es el que está pendiente nada más se los enseño así pero se los voy a contar la propia el quince días este de resto hay una cosa que me chismearon miren me la mandaron por acá se las voy a enseñar por acá me la mandaron por whatsapp miren 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 a ver si se ve miren ahí se ve ahí está ahí está toda madre ahí está entonces dirán oye un libro de Frida Kahlo bueno no solo está el maravilloso que no me he comprado que editó Tatsken de la obra total de Frida que es un volumen de adeveras son de estos grandototes que necesites un esclavo para que te lo vaya cargando en fin es un libro pero tiene la obra total de Frida de pilón apareció ah no de pilón apareció este que es un libro muy 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 interesante un pequeño librito interesante es la vida de Frida Kahlo como novela gráfica ya está ya está ya está ahí en la librería se llama Frida su vida su obra su casa y es de Francisco de la Mora algunos de ustedes tal vez lo conozcan él fue el que ilustró la historia ilustrada de la historia mínima ilustrada de México la que hizo el colegio con con monitos como novela gráfica él él fue el que el ilustrador estas cosas son son las que me toqué esta semana ahora sí que bueno nada más para terminar por favor no sean así vayan a la librería descapitalícense y quédense como yo un día de flojos encerrados en pijama y acompañado por sus libros no importa si les gustan los que yo les recomiendo o no quédense con sus libros apapáchense con ellos y cuando llegue la hora de la comida cuítenle a las personas que viven con ustedes lo que leyeron ese ejercicio tan simple tan tonto quizá tan banal les va a enseñar que la lectura tiene un poder maravilloso vincularnos las palabras nos unen nos unen brutalmente y eso lo podemos lograr también gracias a los libros entonces jóvenes pues le damos una última repasada ya para irnos a la goma muy bien les voy a ordenar para que más o menos parezca sensato a ver vamos a empezar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde está? pues ya no sé ni cómo era ah ya me acordé cómo era ya me acordé no pero quién sabe cómo era está hijas de la historia de Isabel Revuelta Po editado por Planeta Mexicana de Manuel Arroyo Stevens editada por el acantilado Flacucho ha muerto Shakespeare controversias de una incógnita de Mark Twain por bola Leila Guerrero La otra guerra publicado por Anagrama en los nuevos cuadernos Hernán Cortés este es voy a decir dos veces por el señor mira caballos está bueno está bueno y aparte a este no se los dije de pilón trae acá una serie de apéndices donde están documentos chismes vamos díganme algo y aquí lo encuentran en los apéndices está bien bueno este Hugh Thomas La conquista de México el que decía yo que es absolutamente indispensable el origen del mundo que es esta suerte de de libro que no como suerte de libro no no es un libro donde nos va a explicar el poder que la vagina ha tenido a lo largo de la historia y tiene exactamente trescientas sesenta vaginas que pelado soy de verdad no me van a correr bueno y por último el de Américo Vespucio de Stefan Zweig editado por Captain Swing por favor ahí se me olvidaba el de Frida en la novela gráfica que está editada por El Equilibrista por BGE El Equilibrista entonces entre los ex esta semana y en quince días nos vemos yo prometo que en quince días van a pasar dos cosas la primera voy a andar vestido bueno no en pijama pues y la segunda es que lo vamos a hacer desde la librería vamos a volver a la librería ya saben en quince días el jueves por ahí de las diez y media vamos a estar allá en la librería en Miguel Ángel de Quevedo y lo vamos a hacer en Vivales a ver cómo nos va a ver si no me mareo de ver gente y alguien afuera tal señores señoritas caballeros y bolitas cuídense mucho tápense aunque estemos en verde pónganse sus chivas para seguir en verde necesitamos que todos le pongamos cuidado un abrazo cuídense besos a todos órale pórtense bien bye bye adiós amigos